Bueno, acá viene el contragolpe, se la tiran a Burbano, ya estaba desarticulado el Táchira, centro de Burbano y Denis Estracualurzi, el ex gimnasio de Grima de La Plata, con un cabezazo, como marcan los libros, de pique al piso, se le eleva la pelota bien alta, no llega al arquero, lo define el MLE que en dos minutos metió dos goles y se acomoda en el partido, lo merecía y lo consiguió, MLEC 2, Deportivo Táchira 0.